...y uno el conteo para el niño Eras, que conecta una línea, va por ella, Flores, atrapadón de Jorge Flores, todo lo hace esta noche Jorge Flores, patea y defiende compañeros, que jugadón, una más del equipo de Wasabe, José Berto Félix, ahora el clavado de Flores, en el aire capturó la bola. Tiene Justin Dean, estamos en la quinta entrada a diferencia de una sola carrera, eleva la bola a Jardín Derecho, echa para atrás al jardinero, la pelota va caminando, fraca de advertencia, la bola se va, se va a quedar con ella, el jardinero en gran cobertura, Peterson, espaldajón, encontró la barda, encontró la pelota, y nos has regalado un jugadón, mi sangre, caballón. ¡Qué golpazo también se lleva, eh! Porque cuando voltea, cuando justo... Recordar Alex, cuando aquí Roberto Valenzuela está conectando batazo elevado profundo por el jardín de la izquierda, la pelota para atrás, para atrás, pegó el brinco, José Juan Aguilar, y se queda con la esférica, chocando contra la barda, para así entregar el tercero de la entrada, la llevó lejos Roberto Valenzuela, y el fildeo del michoacano, haciendo un gran trabajo, que nunca perdió de vista la pelota. Enfrentaron, en esa ocasión, un trueno por parte de Mejía, revienta la pelota por todo el jardín izquierdo, la bola lleva distancia, lleva el proto, el proto se colgó de la pelota, prácticamente se la trae del otro lado, y roba el cuadrangular, Alex Mejía, jugadón de Reynel Rosario, que también se roba la ovación del respetable público. Mejía parecía que hizo la finta de que le quería aventar el casco, de broma. Jugadón por parte del proto, de esta manera se termina el capítulo, hay una más, para la visita, que ahora después de siete entradas y media. Y aquí está conectando Batazo, profundo por el jardín central, la pelota va para atrás, para atrás, para atrás. Y dígale adiós, porque se quedó con ella, Julián Ornelas, cuando ya iba Toglia hacia la intermedia. Le grita algo, burlándose, o no sé, pero algo le dijo ahí cuando iba en el recorrido. Fernando Villegas, algo que realmente me extrañó, en el que se le fuera directo a Toglia. Y no sé qué le dijo, la verdad, pero todos esperamos en un principio.